La inalcanzable, la sunovisión En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un kilguero DJ Chico, DJ Chico Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve prenda querida Por lo pasado yo te perdono Pueblito de mis recuerdos Donde perdí mi más grande amor Por eso lo traigo dentro Dentro, muy dentro Del corazón Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido De aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente Así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino Que él se encargue De aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción Pero no puedo Dios mío Ya tiene dueño su corazón DJ Chico DJ Chico DJ Chico Pero Dios sabe Si está llorando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería Yo tanto, tanto Un día se fue Un día se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Tiempo Tiempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto De la guía Su alegría El paquete De mis sueños Eres Mi consentida De las aves Su armonía De tu amor Yo soy el dueño Eres La preferida Del carron Y del florero Me compara Con tu esencia Eres Mi consentida Mi jardín La más bonita Mi preciosa Teresita Eres Mi preferida Asebreagas Con tu amor Mi pensamiento Hermosa flor Eres Mi consentida La alegría La alegría de mi vida Y lo mucho que te quiero Eres 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 La alegría de mi vida 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 Acaricia La alegría de mi vida Me acarician en mis sueños La alegría de mi vida 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 Leachero un carrito Que la fueran a tirar Lejos, muy lejos Donde no vaya a apestar Pero mi orgullo es que yo no le sé Rogar que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Le di un pasaporte Pa' que se fuera a pasear Allá por el norte Por allá se ha de quedar Pero mi orgullo es que yo no le sé Rogar que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Le hice un violín Un arpa y una guitarra Para que se fuera Su derrota lamentar Pero mi orgullo es que yo no le sé Rogar que chingue a su madre Y que la vuelva a chingar La Sono Está bajo el mando de Está bajo el mando de DJ Chico DJ Chico Nooo 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 Gracias.